¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en nueva serie, sí señores Y bueno, pues antes que nada estamos por aquí con Lexos y ¿qué tal compañero? ¿Cómo vas? Con mucho miedo Con mucho miedo Y bueno, también antes de nada decís que también tenemos por ahí de fondo a Jesús que está ahora mismo renderizando O sea que no está aquí en el server pero está por aquí en la llamada ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa compañero? Pues nada, que he pillado un montón y entonces he dicho pues me voy a renderizar, ¿sabes? Pues sí, ¿no? Iván, Iván, ven, 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 ven Te lo digo, para que empieces viendo, ¿vale? La gente, ¿cuántos dinos diferentes? Más de 200, no os preocupéis, no os vas a alcanzar Mira esto, ¿cuántas? De nuevo pronto, ¿no? Tenemos ahí compañero Cuidado que es agresivo, que nos ataca ¿En serio? Iván, 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 muchos dinos son... ¿Tú has visto este cartel? Lo que pone aquí A ver Que no rompa la caja No, 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 o sea, tú te puedes reír aquí abajo, si no me equivoco, si aún sigue estando No, 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 que me muero No me muero, o sea, estoy en broken Normal que pilles, compañero No, 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 estoy en broken O sea, cuidado, aquí hay un jabalí alfa que nos ha matado antes 8 veces a cada uno Si, ¿qué tienes? Velocidad, compañero Eh, súbete velocidad, estamina y peso al principio Nada más he traído unos cuantos niveles y ya me he dado, me he dado algo O sea, la velocidad sube bastante rápido, la verdad Y la energía también Sí, eso sí Lo que sube rápido, menos la vida y el daño Que sube normal, todo lo demás sube bastante rápido Vale, bueno, compañeros, pues nada Antes de empezar y todo eso Pues deciros que estamos con una nueva serie Que va a ser una locura Que la otra serie no ha terminado todavía, ¿vale? Vamos a llevar las dos, eh, porque ya lo estuve diciendo en la otra serie Si no lo habéis visto, pues os lo comento, ¿vale? Vamos a llevar estas dos series durante un tiempo La otra, bueno, irá terminando y está empezando Para, eh, justo dentro de un mes y pico Que va a salir la actualización Y ya ahí haremos la serie de lo que viene a ser la actualización, ¿no? Y mientras tanto vamos a tener esta serie que va a ser una jodida locura Que, eh, bueno, es con un montón de dinos Super tochos, amazing y cosas muy raras, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es Primero elegir un nombre, ¿vale? Para la serie Yo he pensado en nombres en plan como Las series más locas que hemos tenido en el canal, ¿vale? Como What the Farc, Locurark O alguna del estilo Entonces, podemos inventar un nombre totalmente diferente Que sea así en plan un juego de palabras, una tontería Eh, algo muy tocho Apocalipsis, algo No lo sé Yo he pensado que, por ejemplo, Locurark Fue una serie muy buena Que duró muy poquito porque fueron 10 directos Creo que lo hice en directo solo Y, bueno, podríamos hacer ahora el Locurark Pero en vídeo, ¿vale? Si queréis ese nombre me parece bastante bien Y si queréis cualquier otro nombre Decidlo por los comentarios, ¿vale? En este vídeo, repito Se elegirá el nombre de la serie, ¿vale? Y, por cierto, para apoyarla y todo eso Y que vayamos a tope Reventar el botón de like, evidentemente, ¿vale? Reventar el like a tope Y comenzaremos con la serie a tope Voy a subir un poco de niveles Eh, vale Sí, sí, los niveles que estoy subiendo Es porque estás haciendo algo Porque, vamos Narcóticos Narcóticos, narcóticos Me voy a subir velocidad Eh... Velocidad y estamina, Iván Hazme caso O sea, no, yo tengo 200 de velocidad Y lo paso mal en este servidor ¿En serio? Sí Iván, te pilla mucho Es que los alfas corren más que los normales Entonces corren bastante más, ¿sabes? Entonces te pilla Madre mía, tío Madre mía, compañero Bueno, voy a empezar aquí Yo que sé, aprendiéndome algunos enagramas La camita está por aquí Eh... Y yo que sé Ya está, yo de con esto creo que ya Voy a empezar aquí a farmear Este arbolito de la casa no lo quieres quitar, ¿no? ¡El árbol de la vida! ¿Ese es el árbol de la vida? Sácale el árbol a Jesús Y se nos muere Se nos muere directamente Bueno, pues eso, compañeros Que reventéis el like y todo eso Que elijáis nombre Y bueno, pues comenzamos Vamos a ver por aquí A coger algo ¿El farmeo cómo está? Veo que ni muy chetado Ni muy bajo tampoco Por 15 Vale Eh... La experiencia por uno Eso es lo importante La experiencia está por uno Por uno, tío Madre mía, tío Sí Además lo que he hecho Para que no esté muy chetado el farmeo Es Eh... Iván, lo que podríamos hacernos Es hacernos algunos tirachinas E ir a por un trade normal Para farmear vallas Porque las vamos a necesitar Sí, yo lo que voy a hacer primero Es craftearme pico y demás Eh... Eso siempre Eh... Entonces lo que te decía es Eh... No está muy... La experiencia está muy chunga Y el farmeo Lo que he hecho es bajar La experiencia de farmeo A 0.0 y pico Para que sí sea un por uno De verdad Todo La experiencia de farmeo Madre mía Madre mía, compañero Oye, por algo que hago Para que todo esté igualado Para que la gente no se queje Vale, puedo hacer un pícate también y todo Eh... No valen nada Eh... Pero nada es nada A ver Pero... Peor que un tirachinas Por el estilo O sea, literalmente por el estilo Vale, a ver si llego a prenderme el tirachinas Aquí está Y a fabricarme un tirachinas, tío Es lo que hay Necesito... Bueno, para eso primero has de matar algo Sí, eso es cierto Así que, compañeros Cuidado con Eustaquio, eh Cuidado con Eustaquio, compañero Ah, no, pues Eustaquio está en el pantano Está mal Ah, vale Es un dodo muy poderoso Vale, yo estoy avanzando por la orilla, eh Eh... Esto me han dicho que han empezado a jugar Y han pillado mucho, mucho, muchísimo O sea que... Mucho es poco Lo que hemos pillado A ver Estamos jugando en plan Nos lo vamos a pasar bien A echar unas risas y lo que quieras Pero estamos pillando O sea, en cada episodio mínimo morimos unas 10 veces Madre mía, compañero Qué crack Para mí hay que decir Que he sido un poco cabrón He sido un poquito malo Y le he llevado a los dinosaurios yo A por la casa Por ejemplo, el jabalí A ver Hostia, de verdad que esto es un por uno o menos, eh Me está costando subir de nivel que no vea Sí, te lo he dicho, te lo he dicho Sí, está Vale, me voy a hacer ropaje El que pueda Aquí está Vamos a ponernos la ropita Y me voy a poner el gorrito de bruja Porque me va a pedir... No, no, no Uye, huye, huye Fuera, fuera, fuera Que Luis, va muy tranquilo Luis, Iván, tú Estoy yendo tranquilo Sí, sí, tú conoces a nuestras amigas Las hienas, a nuestros amigos Los Dragones Soy ir por aquí muy tranquilo Por mi orillita Él va suave ¿Dónde estás tú, Lex? Estoy por la orilla, te he ido a buscar Que has ido hacia la derecha Ojo, que hormigón Menuda hormiga hay aquí Pues yo estoy por la orilla Casi llegando al río y no te veo Pues entonces más adelantado seguro Vale, aquí hay dodo Aquí yo estoy en el río y no te he visto O sea, si tú desde la casa Mira hacia el agua, eh, hacia la izquierda Vale, o sea, ha ido en dirección Contraria, vale Sí, para hielo, ha ido para hielo Sí, de hecho estoy casi en hielo Matamos a todo Exacto, no vas a pasar No sabía yo que había aquí hielo, compañero Me acabo de dar cuenta Vale, vamos a ver A ver, nos hacemos aquí Bueno, una camita, estaría bien O dos camas, una hoguerita Y nos vamos a hacer Pues lo que nos queda aquí Ay, mierda, me he hecho dos de piel Pero para camas, ¿para qué? Si ya tenemos nosotros en la base O sea, de estas portátiles, ojo que se me acerca un pájaro Peligroso Cuidado que te roba Cuidado, y cuidado que te pega ¿Habéis tameado algo vosotros? Sí Mucho Hemos tomado como unos ocho bichos Y todos, ¿ves? Todos muertos No, hay... ¡Ah! Eso ya me suena más Esa música ya me suena más atípica del servidor Ay, 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 estoy muerto ¿Qué era? Un buitre No me ha dado tiempo a plantar la... La... Esta, tú Venga, vamos a reaparecer ¿Podemos matar al buitre o...? Ya lo he matado, lo he matado, lo he matado Vale, vale, vale A lo mejor es el buitre invencible, ¿eh? No, 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 tranquilo Este era un buitre Un simple buitre Nivel 45 Para que te hagas un poco a la idea de lo que te viene encima A mi compañero ¡Madre mía, compañeros! Venga, va A ver Ves, ahí cojo mis cosas y estoy en fire, ¿eh? Y ahí me voy a poner una cama de esa Portátil In a moment Hazte muchas lanzas Y una... Y la poleadora La poleadora La poleadora es lo que te va a salvar más la vida Cierto Vamos a por ellas, vamos a por mis cosas Porque si no, no me puedo hacer nada Ojo Que estoy escuchando algo peligroso Ojo peligroso, dice ¡Eh! ¿Los dimos son agresivos también? ¿No, verdad? ¿Los qué? Los dimorfodones No, si no les molesta estéricamente, no Los normales, no Después hay otro tiempo Los demos, seguro Los demos, todo Todo lo de este demos es agresivo Me planto la cama aquí mismo, ¿eh? Vale ¿Qué nivel eres, Iván? ¿A lo mejor te puedo hacer el arco ya o todavía? El arco, pues, soy nivel 13 Creo que no Casi Al 15, al 15 Vamos a poner esto aquí Yo estoy donde estaba tu cuerpo, al lado ¡Uf! Me acaba de pasar... ¡Eh! ¡Juntura! Sí, Iván, pero no tengo nivel para la montura Y para que tenga un nivel para la montura con este por uno Vas a flipar Pues, sí, verdad Flipar Vamos a flipar Voy a hacer algunas lanzas La lanza de la menos Yo creo que va igual Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Aquí La clave de este servidor No es saber jugar a Ark No es que tú puedas coger y decir ¡Hostia, mira! Tengo mucha vida No Es correr más que el otro Eh, compañero En eso tengo mucha experiencia No te preocupes ¿Quién correrá más? ¿Lexos o Iván? No, ahora mismo de correr yo más O sea, es imposible Hombre, ahora mismo Voy por la orilla Vale, aquí como que nos vamos a congelar, ¿no? Por cierto, tendría que haber metido carne en la hoguera O sea, aquí yo me estoy congelando, literalmente Hazte alguna lanza de tameo también, Iván Es que las lanzas sirven Yo he matado a un dodo con la lanza esta Y los puedes dormir también a los raptos ¡Ojo! Ya me están pegando Ya está, ya empezamos ¡Qué guay, ¿no? Yo estoy esperando Espera, que voy a salvarte ¿Dónde estás? Venimos de Ragnarok Que estamos todos chetados, ¿sabes? Vamos con dragones ahí, todo divertido Y ahora vamos en pelotas por la calle, ¿sabes? Como unos parguelas, ¿sabes? O sea, somos unos parguelas Vale, a ver, estamos en... Arriba del todo Vale, vale Madre mía Por esta zona no he estado casi nunca, ¿eh? ¿Por el norte? Sí Pues mira que bien Y ahora vas a descubrir Vas a descubrir que no te gusta Eso es lo que vas a descubrir Que aún me estoy pegando aquí con los meganeuras ¿Dónde he puesto yo la hoguera, tío? Me llega a poner así aquí Vamos a poner comida que tenemos Aquí está Vamos a poner bastante Y vamos a poner maderidad Para cocinar Voy a poner más madera Pero que no se muere Pero como puede ser, no me lo creo Porque comida necesitamos siempre Compañeros Ahí está Vamos a pillar esto Creo de verdad que voy a morir Eso mola Sí, el metal, todo se hace rápido Ya sabes cómo punto los servers Últimamente tengo unas manías Que es que todo sea rápido Y así todo se puede ver en cámaras Vale Me subo un nivel de velocidad Estamina también es muy importante, Iván Sí, sí, tengo bastante ahora mismo Aprender por aquí el catalejo Y poco más Me gustaría tamearme alguna cosa así de inicio Que no sé Es que aquí no tengo ni idea, tío Quita por un trike a ver si lo he encontrado O algo Sí, 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 sí Lo hemos dicho Pero claro que primero A ver, trike normalmente cerca de casa Hay un spawn de trikes O sea, sería un sitio Sí, también un spawn de bronto De gigantes de esos Hay un spawn de todo Hay un spawn de todo A ver, el forever dónde está Que ya lo he perdido Falta un giganoto En mitad de la selva ahora mismo En mitad de la selva Volviendo hacia casa Vale, pues voy para casa A correr Ahora va a salir un giganoto ahí de la selva ¿Sabes? Vale, acá hay un bronto De momento tampoco veo mucho bicho por aquí Mira, un trike Normal, si es blanco y rojo No te acerques Es blanco y rojo Veo un dropeo morado, tío No tenemos nivel, Iván ¿El morado cuánto es? ¿35? No sé, mira, me estoy acercando Espérate, ahora te lo digo Es que lo nivel ¡Ah, sí que tengo nivel! Píllalo ¿Sabes lo que había? ¿Qué? ¿Sabes lo que había? Un plano de escalera de metal ¡Ojo! Oh, no se te ocurra Eh, eh Creo que estoy a punto de morir ¿Dónde estás? Si no te veo, Iván Si me has dicho que estás por aquí Si veías a este trike Un poquito más abajo Baja hacia donde el trike No, es que además al lado del trike alfa Hay un caballo alfa también, ¿sabes? Imagínate que me tameo esto, tío Iván, tranquilo He estado antes 40 minutos Con Jesús y con Rui Dándole con un tirachinas Para intentar dormir a un bicho Y no se ha tameado Ha muerto ¿En serio? Sí, porque estábamos dándole con la Con el tirachina Y acabamos Hay cosas que son del mod Que si no vas con cosas del mod No las puedes tamear Yo estoy dándole a uno Que parece normal Pero lo que he dicho es Un tericino ¿Qué? ¿En serio? No vas a tener un tericino Ah El tericino mínimo Te pide ballesta ¿Seguro? Yo estoy con pedras O arco de color Sí, 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 sí Tú estás de con pedras Chicos y chicas Pausad el vídeo Ahora tengo que poner el hashtag ¿Vale? Doritosforever ¿Vale? Y vais a buscar una bolsa de doritos O frutas Si estáis en régimen Como yo Y veis como Iván va a estar dos horas Dándole piedrazos A un bicho Para que después se muera No, no, no Es que voy a dar Si estoy ya que lo voy a matar Si no lo tameo Lo mato Eso seguro Eso es más probable ¿Pero cuántas piedras Lleva lanzando al bicho? Pues 50 a lo mejor Llevo un rato Eso ha de ser un nivel basura Si con tan pocas piedras Se muere Yo estoy buscando los números Para ver si lo encuentro Es que no me pegue todavía la hostia Estoy ahora para la otra orilla En la orilla de la playa ¿Sabes? Se va a morir, tío Y se murió Por lo menos Me llevo la experiencia Sí, señor ¿Qué nivel es? 10 Ah, ya decía yo Que tenía que ser nivel bajo Porque si no Bueno, bueno Carne prime y todo Oye, Iván ¿Qué te parece Si para recordar El primer villatuber ¿Vale? Un parasaurio No Un sarco Que hay aquí En un lago Un sarco Es verdad Y como te montas Es nivel 30 y algo ¿Qué? ¿Y si también a monter a piedra Se puede? Si no Sí Sí La voladora Sí, sí Eso es lo que estaba pensando Hombre, directamente Es imposible Fabricar Hombre, el sarco este No vale la pena Es nivel 10 No vale la pena La plana La plana La plana La plana La plana Vale Voladoras Iván Pues música maestro Sí, música maestro Lo que te va a costar Subir a nivel 35 Para montar altera Hace falta nivel 35 ¿No? Para la montura Sí Si no la han modificado Y creo que la han puesto 38 ahora O 40 Qué guay Hostia, aquí hay un trail rojo ¿Vendrá por mí? ¿El trail rojo viene a por ti o no? Como estés muy cerca Viene a por ti Como estés muy cerca Sí, porque es un alfa O sea, es O sea, si estás al lado El trail rojo Estás por ahí Estoy justo al lado De el este En la orilla No sé si la puede Vale, veo al trail rojo Y al caballo rojo Y tú tendrías que estar Vale, veo tus nudos Dormidos ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Quién? Pues el bicho que ha venido ¡No! ¿Qué ha pasado? La casa La casa no, ¿no? No, el jabalí Cabrón Que se va directo El jabalí está cerca de casa El caballo rojo ese Como mola, ¿no? Sí, Iván, tranquilo Mira, te digo el título De tu primer vídeo Llego Al server Y un jabalí Destruye la casa Que han hecho mis amigos ¿Qué está el jabalí? A ver, hay un cartel Que pone Jabalí, no rompan la casa Si lo lees No, no, no La única opción que me sale Es que yo corroborado Más que él Voy a hacerlo de siempre ¡Jabalí! ¡No! No, no, no ¡Jabalí! ¡Eh! ¡Ya me sigue! ¡El tameo, qué tal! ¡Ya me sigue! ¡Ya me sigue! Ven, 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 ven Espérate Me voy a divertir Llévatelo lejos Eh, no me sale ¿Sabes lo que le estoy haciendo? ¿Qué? Vale, vale Se está pegando con el caballo Estoy viendo algo por ahí Muy destructivo, ¿eh? Y no me ha gustado ¡El jabalí! ¡Ola, lo que qué! ¿El caballo le ha dado dos segundos al jabalí? ¡Jabalí! ¡A por el strike! ¡Ahí, ahí! ¡Pégalos, pégalos! ¡Pégalos, pégalos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡HOLLA! ¡Que el strike ha durado dos segundos al jabalí! Pero porque el jabalí es Apex Por fin Quiero un jabalí, tío Necesito un jabalí ¿Cuántas series lo llevo diciendo, tío? Que necesito un jabalí ¡Es verdad! Siempre dice Quiero un jabalí Quiero un jabalí El tameo como está Veo que bastante Por 25 Vale, lo que le falta es que coma Eh, vale Va a tardar poquito ya Voy a seguir alejando Espérate, que el jabalí ha matado antes aquí un caballo Tú, pero los dilos, ¿cuántos son de fuerte? Eh, bastante Bueno, estos son los del mod ¡Jabalí, tengo cosas chetas! Que el jabalí ha matado al caballo ese ¿Y has pillado las cosas del caballo, cabrón? Hombre, si he pillado las cosas del caballo Una montura de alfa trixadel Tres flechas de tameo No, no, no Eso era tuyo, pero ahora es mío Sí Ah, es tuyo Sí, sí, sí Mira, llevo en este servidor Una de horas De sudor De esfuerzo No, 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 no Lo voy a dejar en el smithy Para que Ah, vale, vale, vale Que tú has cogido otras cosas Vale, es que yo también he cogido cosas, ¿eh? ¡Hala! ¿En serio? Ah, la del trix puede ser Una lanza chetada Una flecha de mod Eh, un narcótico Y un potente narcótico De esto Y no sé qué Y un... Es mala experiencia ¡Oh! Esta es para mí ¡Hostia, que he subido 10 nivelas, caos tú, con esto! Mira, Iván ¿Qué te parece, eh? La emoción ¡Jabalí, persígueme! ¡Jabalí, persígueme! A ver si me estás viendo Yo estoy dentro de casa Mi cuerpo está dentro de casa Comparto contigo mi inventario completo, ¿vale? Nivel bichas ¡Jabalí, jabalí! Que no lo va a matar Y lo sabes Y lo he buggeado Ya, ya, como yo antes Lex, ya no sé quién corre más, ¿eh? Te lo digo Yo tengo, te lo digo 215 de velocidad Uff Pues 215,5 tengo yo Que yo No te he dicho 1,5 Pero es lo mismo que yo Vuelve Ahí vamos ya, ¿eh? No, te digo Iván ¿Pero sabes por qué me he puesto velocidad? Para huir de los vientos Mira, mira, mira Como voy a ir, jabalí Pues te voy a dejar Eh, yo dejo a mi tera aquí Y dame un tera ya, ¿eh? Sí, sí Déjalo ahí Yo estoy dejando un tera Necesito... Tengo nivel 25 Necesito nivel... Me has dicho 30 y algo, ¿no? Eh... Tera... Eh, no ¿Puedo ya? Pero voy a ser la de tera normal Fable, tera, saddle Ah ¿Eso qué es? ¿Y toxic tera? No, esa no, esa no No, no Hace falta aquí 80.000 de metal y todo Vale, pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Tengo una lanza de tameo chetada ¿Qué te parece eso? Pues que podríamos ir, a ver A intentar tamear un trike Un trike, o sea, es de lo mínimo Necesitamos un herbívoro, Iván Sí o sí Sí, sí Para farmear narco verdes De... De lo rojo, no, ¿verdad? Rojo no Si conseguimos buguearle En un sitio que él no nos pegue Y nosotros le podemos dar Estoy viendo el tormentario, Alex ¿Te puedo robar? Ah, las cosas que llevaba Espérate que las voy a buscar Ah, no, toma Lleva telor, no se va a acordar lo que lleva No, no, sí, sí, sí Lleva una salvajada de flechas Vale, estoy viendo, estoy viendo el jabalí ¿El jabalí agresivo? Sí Mucho Mucho asado Nos ha destruido la casa Ese jabalí Vale, ese jabalí mola, eh Pero es buena gente, el jabalí No ha dejado una cama y un armario Sí Además el armario lo teníamos todo Ahí no Ahí no, el jabalí ¿Qué pasa? El jabalí Se da la vuelta Hacia mí El jabalí Vale, vale No lo hace que es para casa Corre Para casa no, eh Para casa no, eh Vale, vamos a probar esta lanza Con el jabalí Iván, el jabalí saca 12.000 de un toque Vale, eso He también a un iguanodón de esto ¿Esto vale para algo o lo mato? Para darle a like Porque le da así Enseñale, le da like Iguanodón No tengo nivel O sea, al nivel 30 se monta Pero Bueno, pues lo que voy a hacer Es matarlo Lex, ¿tú puedes hacerla? Yo puedo hacerla, sí Yo estoy ahora mismo Dando Espera, aquí hay un jabalí O sea, tú Tú sabes lo que es un jabalí Apex al lado de casa Vale 400 de carne Eh Voy a hacerme alguna flecha narcótica ahora A ver Eh Lo que hace falta es Crastearme cosas también, eh Sí, sí Un poquito sí, ¿no? Para empezar a subir niveles Me aprendo aquí los narcóticos Tal Crastea camas Si no paramos de morir La vamos a utilizar No, no Camas ya tenemos 6 o 7 ya puestas ahí Bueno Eh, ya es Me voy a prender ya las flechas narcóticas Creo, a ver Sí, pero las flechas narcóticas normales No te van a servir para nada O sea, para los animales Normales Sí, sí Pero bueno, por Empezar a favoritar Para algo, vale Sí, además Si crastea un montón Y nos va a valer para nosotros también Para tamear y tal, ¿sabes? Sí, sí, no No, no, sí Esto está claro No, el jabalí El jabalí se está moviendo El jabalí se está moviendo Cuidado Vale, esta lanza duerme Y que alucinas, ¿eh? ¡No! Ya os lo digo Sí, duerme de una o qué Pues a muchas cosas sí Guau A un parasabro normal, sí El jabalí mata de una Demasiado peso, vale Tengo que subirme de peso Lo siguiente Voy a tirar por aquí Esto Aquí me voy a quitar el mazo Me pongo el tirachina No, el tirachina Va afuera también Porque con la lanza ya Esto me lo pongo por aquí Y ya está Vale Vamos a tirar algunas berries Que no necesito Vale, a ver Aquí Vamos, bicho A ver Vamos a ver Todo por aquí ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo va perfecto, no? Sí, sí, sí El jabalí va perfecto Yo estoy la matando Farmeando Te prometo una cosa Este invierno Me voy a comer Estofado de jabalí Solo para recordar Y hamburguesa de jabalí Que el otro día Vi una receta en YouTube Que hacen hamburguesa de jabalí Tenía una pinza espectacular Tengo sangre de alfa Eso nos va a servir Para hacer crafteos Cuando muere al lado un alfa Te dan sangre de alfa Te dan alfa Sí, te dan sangre de alfa Vale A ver, Iván ¿Dónde estás? Pues si te digo dónde estoy Casi donde empecé mi primera serie Ah, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy en el río Te veo Más adelante Más adelante ves que hay un monolito Como una... Un monolito ¿Qué es un monolito, tío? Qué poca cultura que tienes Mira Iván, ¿me ves? Iván Sí Vale, ven Coge aquí esto de experiencia Vale, vale Esto me viene perfecto para ahora, ¿eh? Pero perfection Para subir experiencia doble De hecho acabo de subir un nivel Ni me lo voy a dar, ¿eh? Hostia, madre mía Lo que hay ahí, ¿no? Espino, sí, sí, tranquilo ¿Quieres ver cosas divertidas? Sígueme Es que ya voy Sin nada Directamente voy a lo plan Rollo kamikaze Vamos Voy a aprovechar y me voy a subir No, me voy a subir peso ahora Vale, venga, vamos ¿Ves? Ven, por aquí, por aquí Hay un raptor Es igual el raptor Tú tranquilo Corremos más que el raptor A no ser que sea un alfa Entonces corre más que tú Entonces corre más que vosotros ¿Ha cruzado? ¿No está? No, 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 no estoy aquí No, 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 no estoy aquí Estoy arriba Yo voy a ir por aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? Al raptor este lo voy a dormir ¿Al raptor se podrá dormir? Sí Si no, alfa sí, ¿eh? Estoy viendo un rayo verde De hecho, ahí Un rayo verde Yo ahí veo un raptor parado ¿Dormido? Hostia, la tortuga, tú Ah, tú estás escondiendo En el raptor la tortuga Vale, sé dónde estás Vale, vale, vale Lo he dormido Me voy a tamear un raptor, ¿eh? ¿Qué nivel es? 95 Vale, me falta Farmea la tortuga Iván, ven Vamos a hacerle una cosa Está viva todavía La pobre Estoy aquí farmeando Farmeando la viva Iván, hay otro raptor Mátalo Farmeando la viva ya Claro, que no Que me mata, ¿eh? Ahora mismo ¿El raptor te mata? Uf, estoy crítico, ¿eh? Es fácil el servidor ¿Lo ves allí? Lo digo para que no te males Molestuante el tameo Espérate El ex necesito Matar O dormir Algo que me dé prime Un estego Un estego Por aquí Pero ¿A dónde hay un estego aquí? Vale, lo veo aquí Al cruzar la orilla Cuidado que ahí hay bichos raros Yo voy a ir a por el drop Voy a por el drop Y me la fuego A ver si lo puedo tamear O sea, tamear Dormir Aquí hay un sarco Si no, que también te da También te da la prime el sarco Vale, está a punto de caer ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Se da pejada? ¿Rojo? No Vale Es que hice una alfa antes A ver, estoy viendo dos strike Me voy a acercar Para saber cómo son Quince Y setenta y cinco Bueno, setenta y cinco a uno Vale, estoy cogiendo chitini de todo aquí Vale, esto es una zona A ver, se está forrando el chaval aquí En verdad Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí El chico ahí ¡Oh! Chaval, me voy Que aquí hay un rex Queda los inis Compañeris Al pillar la lanza esa No vea Ha triunfado El problema es que Nosotros llevamos aquí No sé cuántos episodios No sé cuántas horas Y el chico llega O sea, mira Hay gente Mira, lo único que me compensa ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Afortunado en el juego Desafortunado en los amores Este no se debe comer un Colin ¿Un Colin? ¿Por qué? Apex, montura de Raptor normal ¿No será? Eh, fabricar Madre mía Y tengo materiales para hacerla Y todo ¿Cuántas quieres de Raptor? ¿Quieres otra? Lex, eso sí Para ti Ah, no Que no tiene Raptor ¡Oh! 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 La que acaba de soltar A ver Se ha quedado en silencio A ver Lex, tenemos Raptor, ¿no? No Es lo que pasa Es lo que pasa Tenemos uno Pero está en un barco Sí Iván Y se marchó ¿Sabes quién es el admin del servidor? No, el admin soy yo Sí, el admin eres tú Estima restregándome Que llevo aquí horas jugando No, ni, no, no Ni, no, ni Es que qué chaval A ver, Lex Que si no sabes jugar No pasa nada Si yo te puedo conseguir otro Raptor Mira, mira, mira Te digo una cosa Por favor La gente que está viendo ahora mismo Este vídeo En este momento Dejar en comentarios ¿Cuántos episodios? ¿Cuántos episodios? No, no, no ¿Cuántos episodios El nuevo episodio es que pensáis Que Iván va a aguantar Antes de venir a llorar A pedirme ayuda Porque no va a sobrevivir? Porque ya te digo Que es que Aunque sea Le saco todo de Apex Que lo rodee en su casa Pero este Va a volver llorando A besar la mano del amo A besar Pero Lex Si sabes que te lo digo De broma, compañero Ya lo sé Que me lo dices De broma Pero que Madre mía Me dijo que no sé jugar Sabes que llevo Tres mil horas De mi vida Dedicadas a esto Tres mil horas De mi vida Dedicadas a esto La he invertido mal Mal invertida Mal invertida Altamente No sé que ahora He estado haciendo Tienes que tener Un criadero de dodo Que alucinas, compañero Yo creo que está llorando Ahora No voy a ir a mi cuarto No, no, no Que eso de llorar Es delicade Yo no lloro Yo aguanto Aguanta ahí Fuerte Eh, que se estumbra O aquel lado de casa Un dropeo Un dropeo en casa Pero literalmente No sabes ni lo que es un dropeo Tres mil horas Para que estame a todo Vale, dropeo morado Balantilla Y cañaría De metal O sea Los dropeos morados Estoy encantados con ellos Vamos por favor Joder Estoy contra el El puto Dimo Este El Dilo Más fuerte Del universo Tío Ahora vas a ver Cuando lo mates Es que sea nivel 60 Y pensas Vaya puta basura Vale Ahora coge lo mate Y pone 150 Acabo de subir de nivel Y le voy a subir al raptor Pues Aquí hay dos strikes Pues Pues Velocidad ¿Quién le voy a subir a un raptor? Pues velocidad ¿Para qué otra cosa? Venga vamos raptor Raptorcito mío Que vamos a casa Vamos mir Bueno pues Tengo ahora mismo Nivel 27 A punto de subir al 28 Compañeros Y dentro de poco Voy a poder Pues montarme En mi tera Una cosita ¿De qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Le ha caído Una pica del cielo Nunca había dicho 28 casi Bueno como mínimo Y encima me he encontrado Una poción de experiencia Que me ha dado 10 niveles O sea Es la verdad Sí, sí, sí Encima chetándose Ahí ¿Sabes? Yo ahí Que creo que tenemos Vamos El mismo nivel O me ha superado ya ¿Eh? Lo podéis ver Yo tengo 42 Yo ahora mismo estoy en nivel 42 Lo puedo mirar Ya 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 sabes 20 algo Ahora te veo en qué nivel estás Rui en 28 Y tú en 30 Vamos Uff Pues esto ya hay a punto ¿Eh? Es que tú Con la poción esa Entre la poción y la lanza Es que de verdad Compañeros Dejad de llorar Hostia Uff Mira Un nombre para la serie Mira te lo digo Forever Alone Hostia el jabalí Porque te la vas a comer sola La serie a este ritmo Es buena esa ¿eh? Bueno Yo al jabalí Lo dejo ahí atrás No Haz una cosa Ve con la pica Tamearlo Si tienes huevos Ahora mismo voy compañero Hombre no Ya que vas tan de sobrado Lo que voy a hacer ahora mismo Es subirle esta mina Al Bueno A mi no A mi me voy a subir A la velocidad Y al bicho En la que pueda Le sube esta mina Vale Pues voy a casita compañeros Yo ya estoy aquí prácticamente Imagínate El chico llega Tiene una casa Tiene de todo Veo un tropeo azul No sé si se lo podré Que coger Si Si que puedes Si Pero Ojalá te de una cantimplora De la basura Esa O una blueprint De cama Pues me va a dar Una pechera de metal Tu Si claro Se ha ido ya el rayo Tío No no Está 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 un poquito Lejos No A ver Ivan Hombre Por tus Suscriptores Hazlo Pues si Porque le voy a subir Velocidad Al raptor Aquí En un momento Y nos vamos De paseo ¿Dónde está el rayo Cerca de casa? Eh Justo entrando la nieve Ah Vale 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 Vamos Rastorcito Es que encima Vas con su bicho Todo tranquilo Ya ves Se ve que habéis Limpiado el server Vosotros Porque aquí No hay nada Que no El server Nos ha limpiado A nosotros Cuísame Que acabo de entrar Fuego Voy a coger una pica Y yo lo voy a matar Voy a ir a matarlo Es que ha entrado De verdad Es que ha entrado Es que lo veo ahora conectado ¿Sabes? Voy como peor por mi casa Aquí ¿Este es tu tera? ¿Ibai? Sí ¿Este es tu tera? Lo reviento A ver si te reviento yo la cabeza Compañero Que soy del mismo nivel Que tú Lo peor que ha sido El Stossy El Stossy Que lo mata Que lo mata Lo he matado Pero es que dices Jesús Es como como puedes entrar Y hacerle esto Al tera de Iván Eh Eh Pero lo estáis dejando Critic Hijo de puta Lo ha dejado En 30 de vida Hijo de puta Pero como Si hubiese sido yo Lo hubiese sido Lo hubiese hecho antes No cuando tú has entrado ahora Claro Que así Así lo disimulas tú Claro La estrategia La estrategia lexósica tú Lexósica Vale a ver Estoy aquí a la del rayo ya Espero no encontrarme nada raro Hostia Hostia que Bichitos por aquí Bichitos por allá La envolvente por aquí Y me meto por allá A ver que no haya nada aquí Uy Cuidado Amigos Si esto es parado Que te veo muy embalado Tierra ¿Qué es esto? Venga 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 Pilla Pilla Pero si esto Esto es solo para invocar Cosa Ah va Pero seguro que hay alguna cosita Tú dale a coger todo Vas a ver la mierda que te habrá dado ¿Qué te ha dado Iván? Eh Una máscara de algo Que se Me voy Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me ha dado una armadura de High death No Pero un blueprint Ay perfecto ¿No? No te hace falta De armadura de camuflaje Si pero como que no me la puedo craftear ¿Sabes? Y de color Seguro que le ha dado de color Con la suerte que tiene A ver No sé si de color Es mejorada Pero no sé De color no Es normal Pero me pide un montón Eh Bueno Los topos estos Yo espero que no me maten No son topos No me acuerdo Como se llaman Nos llama topos Ya Nos llama topos Si 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 O sea Yo estoy alucinando Me refería a los A un rayo morado Ahora que cae Si Lo estoy viendo Ese no lo puedo coger Ah pero yo si Voy a ponerlo Jaja Pues te va a salir Uno de touch Al menos Voy con armadura de piel Ya no soy tan pobre Yo voy sin armadura Porque como sé que voy a palmar ¿Sabes? A ver Voy a dejar aquí Estoy flipando O sea Vaya suerte que tiene el chaval Entra aquí Lo hace todo Mira ¿Queréis que dame uno de estos De experiencia Para subir más en la casa? Hay un rayito morado Y el rayo morado Aquí Venga Lex Te envío la suerte Compañero ¿Quién está la suerte? Te envío la suerte A ver que es la suerte Seguro que me trae un bicho De la hostia Para que me mate ¿Sabes? Que no, que no, que no Que te doy suerte Para que cuando abras el... Mira ahí al Iván Mira ahí al Iván Como lo estoy viendo ¿Dónde está? Está haciendo cosas por el equipo Deja de tirarme flecha Lanzan una poladora Que se quede el Raptor ahí Pilla y se muera No, es que lo que no sabe Es que está al lado De un bronto alfa No se ha dado cuenta Pero tú sigue por ahí, Iván ¿Debe estar el bronto alfa? Un poco metido para adentro Lo he metido Lo he visto antes La cabeza y todo Tranquilos compañeros Iván, traes cristal Sería buenísimo Cristal, sí, claro Qué bien, ¿no? Bueno, pues ya tengo un compi también Un compañero Y aquí dentro de... ¡Qué asco de chaval! De verdad Y ahora tengo... Mira, mira Un lichitosaurus de estos Un lichitosaurus de estos Para subir de nivel Que lo voy a llevar a la casita Para que me perdonéis, ¿vale? Encima ahí Va tameando, ¿sabes? Como que no quiere la cosa Pues mira, he hecho esto He hecho lo otro Nosotros aquí muertos de asco Desde hace días Y el chaval llega ¡Pum, pim, pam, pim, pam! Que le voy a traer Que le voy a traer un jabariado ¡No, no, no, no! No, déjate, compañero de jabalís Que encima te estoy trayendo Un bicho de toda la casa, ¿eh? ¿Me ha escondido mi raptor? ¿El raptor? No, no lo he visto yo por ahí Ni nada, ¿eh? ¿Dónde me lo habrá metido? Está en casa Mira Ballesta de 750 de daño ¡Madre mía! Te he dicho Y lanza De caballería de 751 Eso es para mí, ¿no? Lanza de caballería Es para clavarse el alfurete No, no, no Al raptor Trae la que... Espera, espera, eh, eh Cuidado, me acaban de dar 5 de alfa Sí, y a mí, y a mí Cuidado, hemos de buscar el loot Que eso de loot es muy interesante Iván, ¿en serio piensas traer un líderosaurio? Esto es lo que nos va a regalar a nosotros Tío, pero esto es para subir de nivel a tupe, compañero A ver, lo bueno es que la ballesta es un blueprint O sea, vamos a poder hacer ballestas para todos Oye, y mi raptor Está en casa, está en casa Eh, pero el alfa ¿Qué hemos de buscar el alfa? ¿Qué más importa un raptor? Que aquí puede haber un loot de la hostia Sí, pero ¿dónde está el loot? Encima con niebla, ¿sabes? Busca, busca Bueno, y este se mete al agua tú ahora a nadar El listrosaurus Claro, el chaval dice Yo quiero ser socorrista Bueno, compañeros Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque yo no sé cuánto tiempo llevo Pero estoy aquí entretenido, la verdad Hemos tameado un compi Un raptor Un listrosaurus Eh... Y un... Y un tera Y un teranodón Y hemos encontrado una lanza del copón Un blueprint por ahí que han encontrado de ballesta O sea, que guay, guay Así que nada, chavales Despido por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!